Los integrantes de iniciativas estudiantiles prepararon una presentación de algunos de los proyectos más destacados del 2016. La actividad se llevó a cabo el jueves 10 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Educación. Hubo demostraciones de los proyectos y algunas de las personas de las comunidades beneficiadas dieron sus testimonios. En el centro comenzaron a llevarlos a las bibliotecas, universidades y todo, allá en mi paraíso. Pero yo nunca me iba a creer que iba a visitar un colegio, que iba a visitar una universidad, que iba a visitar una biblioteca de la universidad, nunca creí yo jamás. Y a través del centro, yo vine a superarme y a conocer todo eso. Hasta el momento, en el día de hoy, vine aquí a visitar la universidad de Costa Rica. Estudiantes y vecinos de Cóbano representaron, mediante una obra de teatro, las actividades que realizan en la playa. Los estudiantes del Liceo de Puriscal jugaron yenga para evidenciar la vulnerabilidad de su comunidad ante los sismos. Representantes de la comunidad de pescadores de Cahuita, Limón, hablaron sobre el impacto del pez león en los mares del Caribe costarricense. Se siente uno como muy emocionado de ver que, gracias a Dios, hoy estos muchachos están aprendiendo tantas cosas y a la vez nos enseñan a nosotros con esos proyectos que muchas veces no sabíamos. Entonces, para mí es un gran orgullo sentirme acá apoyando a todos los muchachos de la Universidad de Costa Rica. Conchas en el mar y no en tu hogar fue otro de los proyectos expuestos que incentivó a los jóvenes del Colegio Santa Teresa de Cóbano a mejorar el cuido y limpieza de las playas vecinas. Paraíso Cultiva Arte es una iniciativa que, mediante juegos tradicionales, el vínculo entre adultos mayores del centro diurno y los niños preescolares, las clases de baile, dibujo y cine para los jóvenes, logró que la comunidad pudiera expresarse en diferentes espacios y transmitir sus tradiciones a las generaciones más jóvenes. El próximo año, otros estudiantes de la UCR se integrarán a las iniciativas estudiantiles que cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social. Para el 2017, se desarrollarán más de 28 proyectos a cargo de 80 estudiantes de varias sedes y recintos de la UCR.